yo soy Max y hoy me reportamos en un nuevo video para el canal y hoy les traigo como descargar o instalar mods para bunturinux digo para minecraft en un bunturinux bueno como ven acá estamos en mi cuenta y los quiero invitar a que se suscriban a mi canal le dan el botoncito de suscribirse en este caso ya no la tengo acá porque bueno le dan el boton de suscribirse y ya lo van a tener suscrito la activa la campanita para que les lleve todas las notificaciones de lo que yo subo xdddd como ven recién ahora empecé a lo que sería grabar la serie de minecraft y bueno como ven ya lo estamos terminando ya somos full hierro y ya vamos a luchar contra el dragón no mentira como ven acá hace un rato subí como descargar half live para bunturinux y bueno ahora les voy a dar enseñar a como descargar lo que sería mods para bunturinux para minecraft en un bunturinux claro bueno ahora lo que tienen que hacer es en el link que está en la descripción del vídeo le voy a dejar dos páginas que serían ésta y ésta está y ésta en la primera página es para descargar el forje que es muy importante porque sin el forge no van a tener los mods este es un vídeo 100% real que si funciona bueno si es si su dispositivo digo bueno si 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 su sistema operativo si se usó sistema por tema no si se usó es lo que sería alrededor de 16.04 para abajo perfecto mira acerca de este equipo acá lo tienen la mía 16.04 si la tuya es 18.04 puede que no funcione porque 18.04 imposible descargarle java bueno se le puede dejar java tiene java 11 pero no se puede dejar la minecraft xd yo digo por las que son 16.04 para abajo lo primero que tienen que hacer además de su versión lo primero que tienen que hacer es ir a la página sonacraft que está acá lo voy a dejar para descargar el forje yo lo voy a dejar en el link que está en la descripción del vídeo lo voy a dejar para descargar el forje esta página y bueno acá lo que tienen que hacer es ir a la página darle darle a la versión que ustedes quieran descargar para descargar el forje solamente se puede estar en la versión 1.6 para arriba no se puede ir para abajo porque los mods no van a ser compatibles xdd pero bueno como ven acá se puede elegir unos cuantos mods digo unos cuantos mods no sino que unas cuantas versiones para que vos elijas yo voy a elegir la minecraft forje 1.13.2 si ustedes quieren elegir la 1.12 la 1.14 la 1.11 la 1.9 la 1.10 la 1.8 la 1.7 la 1 o la 1.6 es que me entreve lo voy a ir bueno yo lo voy a dar acá a lo que sería a minecraft forje 1.13.2 descargan el forje para su versión claro bueno como ven acá ya me descargó este tipo de archivo puede dar a tu ordenador eso es clickbyte yo lo voy a dejar a descargar ustedes creo que ah no 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 eso no hace daño a mi compu entonces no lo descargo no 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 eso es clickbyte ya se lo dije bueno le dan a uno descargado le dan clic derecho mostrar en carpeta una vez mostrado en carpeta le va a aparecer acá un archivo que dice minecraft forje 1.13.2 puntojar a ese archivo le dan a propiedades le dan a permitir a permisos y permitir ejecutar el archivo como un programa esto que está acá el acceso el acceso grupo el acceso proletario ustedes lo dejan en lectura y en lectura esto solo escritura si solo escritura y bueno una vez hecho eso lo que tienen que hacer es darle a clic derecho y abrir con java si no les aparece java acá le tiene que aparecer por acá o le dan a otra aplicación otra aplicación no voy perdón derecho o a otra aplicación y por acá le va a aparecer el java en este caso yo lo tengo acá arriba le van a aceptar ahí lo abren con java voy a ver ahí ahí se abrió se abrió y bueno ustedes lo que tienen que hacer es darle a instalar server ni instalar ni instalar client le van a aceptar y ahí se va a estar instalando lo que sería lo que sería el 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 forje no bueno como ven es muy importante el forje porque sin el forje no vamos a tener poder tener mods y bueno acá tiene que cargar rapidísimo 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 así no me sale el nombre pero no como van acá le van a aceptar y ya tienen el el forje instalado ahora lo que tiene que hacer es ir a su versión a su acá a su a su launcher en este caso yo tengo el launcher fénix que yo ya enseñé a cómo instalarlo en mi canal acá como ven acá lo tengo para instalar aquí y ahí va a enseñar a cómo descargar bueno yo acá a ver por acá así acá lo tengo como en la editar perfil y bueno elegir la versión suya de su como es que se llama de su forje y le va a aparecer acá 1.3 o 2.2 o su versión forje elige en esta y bueno ahí ya tienen el forje instalado ahora esperen voy a poner la bucha fénix voy a poner mi cuenta y ya vuelvo ok y bueno voy es acá tengo lo que sería mi cuenta premium porque yo tengo cuenta premium que tengo mi skin y todo bueno como van acá ya tengo la versión de forje ahora lo que falta son instalar mods que para en esta página que sería acá les aparece mods cualquier mod no lo sé también hay mods de decoración también lo pueden encontrar en la página sonacraft por acá a ver vamos a elegir el algún mod no sé cuál elegir mods mods no sé cuál mods elegir el xaero map el xaero 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 map acá xaero este mod lo voy a voy a elegir este mod y luego y acá como en este modo así lo que pueden hacer es instalarlo donde dice descargar ustedes pueden traducir si lo tienen en inglés bueno le dan a la versión que ustedes tienen instalada el forje y le van a dar a su versión yo lo voy a dar a descargar para la 1.13.2 así es bueno acá ya puedo ir sacando le recomiendo solamente la página sonacraft xd lo voy a dar acá a descargar xaero minimap eso mismo acá ya tenemos el mod y bueno van a la carpeta descargas acá tenemos el mod ustedes lo dejan así el mod le dan a clic derecho y le dan a copiar van a su launcher le dan a editar perfil y van a darle a abrir carpeta del juego bueno una vez hecho eso le dan acá donde dice versión y esas cosas van a la carpeta donde dice mods mods esa misma la carpeta mods y bueno acá donde dice 1.13 1.13 de forje no sé qué le dan a la carpeta de forje y le dan a pegar ahí ya tendrían el mod instalado y bueno ahora sí pueden sacar la carpeta y le dan a guardar perfil ahora si van acá donde dice mods como ven acá ya tengo un mod ya tenemos mods ahora lo que tienen que hacer es darle a iniciar juego bueno ahí ya inicia el juego y bueno a veces carga porque tiene que tener la versión instalada que esté y como ven ahí ya tenemos los mods instalados espero que nadie me los copie si bueno porque esto me costó yo saber cómo descargar los mods me costó así que quiero que nadie me copie por favor avísenme si van a hacer un vídeo de cómo descargar mods de parte mía avísen porque porque que me copien a mí no me gusta pero bueno esa forma me la supe yo pero bueno ahí como en ya inició el minecraft y bueno yo lo que voy a hacer es borrar algunas pestañas porque me da claustrofobia quiero claustrofobia no no sino que cosas y si ustedes quieren le pueden descargar más mods pueden mods de decoración mods de combate y esas cosas que saben también hay un modo que se llama de co crea así de cocraft que está muy bueno que la verdad que me gustó bastante y es un mod de decoración que está muy bueno que tiene muchas decoraciones como ven miren esto el mod se va a poder descargar para versiones disponibles como la 1.12.2 la 1.11 de la 1.12.2 hasta abajo y la 1.7.10 hasta arriba no se puede para el 1.13 o si no yo lo descargaría que como ven acá ya tenemos el minecraft y bueno lo misterioso es que yo tengo la bien ahí está muy bien acá ya tenemos el minecraft como en el ford y acá si ustedes bueno yo le voy a dar opciones lenguaje whatafow whatafoway bueno como ven ya tenemos el mod one ford y beta mocha no sé qué no sé cuánto eso no sé por qué miércoles me aparece pero bueno xd ahora como ven acá tenemos la versión xd pero bueno y bueno si vamos a crear te lo de la creativa superflat no sé un mundo de prueba voy a hacer voy a hacer un mundo de prueba y bueno así y a ver qué tal vamos a ver si el landing board ojo que cuidado puede que se borran sus mundos como ustedes saben yo tengo una copia de seguridad de todos mis mundos por eso a mí se me borró a mí se me borró al sur y craft pero por suerte tengo una copia de los mundos como hay que hacerte one y esas cosas porque bueno no son tan buenos se quiere bien ahí está yo ingo or yo ingo or ahí ya tenemos esto muy bien y acá estamos en minecraft como ven pero muy es así ahí estamos en minecraft y bueno como ven si nosotros damos a la e bueno si nosotros acá donde está para asignar el mod a ver opciones bien no sé dónde miércoles está para asignar el mod si ustedes tienen el mod de decoración acá le va a aparecer uno y dos y esas cosas bueno espero que os haya gustado el vídeo denle like suscríbanse porque los vídeos no se hacen solos xd y bueno hasta la próxima chau